¿Te estrenas en Canal Sur con qué? Con la aguja flamenca. ¿Y esto qué es? Entonces es un concurso que... La aguja flamenca. La aguja flamenca. Qué bonito. Bueno, pues ya el mismo título lo dice. Es un concurso de diseño y de confección, porque va a tener mucha importancia, ya que la confección de los trajes de flamenca es algo bastante complicado. Todo un arte eso. No es que solo se vayan a hacer trajes de flamenca, que si no va a haber el traje corto y luego un poco dirigido todo a la moda andaluza, si tú quieres. Y nada, pues 14 participantes se irán eliminando. Tenemos jurado, me parece que son cuatro. ¿Me puedes decir alguno? Pues te voy a decir el nombre de uno, que además es queridísima amiga mía, así que voy a nombrarla Raquel Revuelta. ¡Ah, Raquel Revuelta va a estar! Raquel Revuelta, ahí está la primera vez que lo cuentas. ¡Qué bien, qué maravilla! Raquel Revuelta estará jurado en la aguja flamenca. Bueno, pues estaremos deseando verlo. Bueno, tendremos luego además invitados, en cada programa pues vendrá un diseñador o alguien relacionado con la moda, flamenca, en fin. Va a ser un programa creo que muy completo. Y nada, pues es que... Y será tu vuelta a Canal Sur aquí por la Puerta Grande, como debe ser. Mi vuelta a la vez, sí, sí. Y nosotros lo veremos desde casa allí sentadito. ¿Verdad? Gracias.